Está listo el profesor Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Floresta Miranda. ¿Qué es su vida? Sí, bien, gracias a Dios. ¿Y de la suya? La mía, bien, hasta ahora, que acabo de entrar aquí. Y nadie me sabe explicar qué es lo que pasa con estas cámaras. Ah, bueno, ahorita... Cámaras, o si es la computadora, o si es... No, no eso computadora. Debe ser algo del Zoom, pienso yo, porque... Pasa acá también. Hace un rato me pasó a mí. Sí, es un problema del Zoom. Pero nada más le pasa a Florea a mí, a los demás no le pasa. No, sí le ha pasado a más personas con las que he tenido comunicación. Yo no he visto a más nadie con ese problema. Pero sí es un problema del Zoom. ¿Quién sabe qué me tocaste aquí? Sí, claro. Buenos días. ¿Qué? Entonces tú bloqueas y desbloqueas, y en el rato ya se queda tranquila. Acuérdense que el viernes estuvimos transmitiendo, y cuando lo transmitimos ya toca a mi computadora. Pero eso pasó desde el día antes de la transmisión. Gracias. Yo salgo de defensa del profesor, el profesor la semana pasada no tenía problemas. Debe ser que estaba en el Congreso del PRD, en Digo. ¿Qué hora viene? Bueno, yo me estuve enterando del Congreso del Directorio Nacional del PRD por control remoto. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Melissa. Estamos de azul hoy. De azul, combinados. Y el mismo tono, además. Para que estemos claros, el mismo tono. Una misma página hoy. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Fin de semana de mucho movimiento. Política. Ah, no, hay a ustedes que están pendientes de la política. Yo no. Pero que política en cantidad, al fin de semana. No, no, no. Por 20 años, nunca había ido al Panamá ya festivo. Ah, yo la pasé demasiado bien. Te quedó muy bien, ¿no? Yo nunca había ido. Porque, bueno, como siempre, fin de semana, en enero. Y para esta época, pues, uno procura hacer más uso de las casas de... De playa que estar en la ciudad de Panamá. Entonces, calculo que por eso nunca había ido. Qué buena experiencia. Como siempre puede ser mejor, ¿no? Como toda obra humana puede ser el mejor. Pero el solo hecho de llegar allí y ver a la cantidad de familias panameñas con sus sillas, con sus mascotas sentadas en ese gran... Le llaman cuadrángulo. Dicho sea paso, tampoco había estado yo de ese lado de la ciudad del saber. Me recordó esas imágenes, profesor, cuando se hacen o se hacían. Porque yo no sé si ya lo han seguido haciendo. Bueno, por la pandemia eso se detuvo. El verano del canal. También. Bueno, a veces sí fui varias veces. Sí. Pero algo parecido, ¿no? Que usted lleva su silla. Y la gente se instala ahí, ¿no? Sí. Y entonces, ahí se da uno cuenta la importancia que tiene en una sociedad que haya este tipo de eventos artísticos, culturales, de esparcimiento. Bueno, porque la gente, como dije, algunos llevan sus mascotas, van con sus sillas plegables, se instalan. Alrededor hay venta de bebidas, de comida. ¿No? Y entonces, bien. Entonces, la música y el jazz. Entonces, tuvo un grupo que... Fueron mujeres. Entonces, era un grupo de solo mujeres. Tocando ahí jazz. Pero, Flor, lo mejor del Panamá jazz es que ayer escuché cuando dieron la noticia que Christine Inís fue becada para Berklee, la hija de nuestro compañero y amigo Ormanguini. ¡Qué bien! Para Berklee, sin escala. Muchas felicidades a ella y a Ormang, que es un gran papá. Es correcto. Por eso, me alegre tanto también. Y qué bueno. Bueno, no solamente a Christine, hubo otros jóvenes, muchachos y muchachas que también se ganaron becas. A Berklee creo que fueron como, me parece que mencionaron como cuatro o cinco. Me parece. También hubo otras becas. ¡Qué gran oportunidad para esos muchachos! Flor, eso es, eso es, yo lo entiendo por mi lado. Cada vez que un muchacho de esos de la campeonato juvenil de béisbol, lo firma una finca, un club de esos de MLB, la Major League Baseball, le cambia la vida al muchacho y a la familia. Proporciones guardadas, esto acá es lo mismo. O sea, tener la oportunidad de ir a Berklee, tengo entendido, pues por lo que le escucho a los expertos, es algo grandioso. Ahora, viene la capacidad y la habilidad del estudiante de sacarle el mayor beneficio posible a esa oportunidad que se ha ganado. Bueno, que es igual que en el deporte. Así que, qué bueno, qué bueno. Y me dijo Danilo Pérez, cuando pasó a saludar allí, no a mí, sino al lugar donde yo estaba y ahí lo pude saludar yo a él. Que ya, para ese momento, había unas 30.000 personas allí, en el lugar. Claro que a ojos vistas, por ejemplo, para gente como yo, que no sabe calcular, no sé si había 10.000 o 5.000 o 30.000, porque yo no sé calcular eso. No, 30.000 personas no caben allí. Pero, hay una cosa que se llama cintillos. Y tú sabes cuántos cintillos te entra. Pues era gratis la entrada, pero te tienen que poner un cintillo. Entonces, si habrán entregado 30.000 cintillos, pues les tengo que creer que entrego 30.000 cintillos. O si entregaron 20.000, o si entregaron 15.000, yo no sé, pero había mucha gente. Mucha familia. Oiga, mucha familia congregada. Grupos familiares, así como grupos de amistades. Congregada, eso es grave. ¿No les costó salir de allá? No, no, les voy a explicar por qué. Porque, al igual que cuando, aunque cada vez voy menos, al igual que cuando voy al estadio, yo procuro quedarme un tiempo más a esperar que se desaloje antes de irme yo a buscar mi carro. Y eso mismo hice. Obviamente, yo estaba en un punto donde podía estar sentado, con mesa, debida de atendido, en el stand de nuestros amigos de copa que tuvieron la gentileza de invitarme y ahí nos instalamos nosotros. Así que ahí esperé a que se desalojara. Pero ya sea, había mucha gente y mucho carro. Ahora, la ventaja que tiene ese lugar es que tú tienes dos salidas, ¿no? Puedes salir por el lado que da hacia las esclusas de Miraflores, como puede salir por dentro de Clayton, por dentro de la área revertida. Y sales ahí a Albrook, y sales a Urundu y etcétera. Pero bien, y fíjese, cuando estaba escuchando la lista de patrocinadores, obviamente había una cantidad de listados como patrocinadores de empresas privadas. Pero también habían instituciones del Estado, ATP, la Alcaldía, el Ministerio de Cultura. Y menciono esto porque la semana pasada que discutíamos el uso de los fondos del Estado. El Estado, explíqueme si no es valioso que instituciones del Estado, muy puntuales obviamente, patrocinien este tipo de eventos. ¿Por qué ese tipo de patrocinio? Junto con el patrocinio de la empresa privada. Es lo que te produce la oportunidad de tener un espacio abierto, gratis, para el público. Porque con lo que pagan los, la empresa privada, más lo que pone el gobierno, da para cubrir los gastos. Asumo yo. Claro, es que hay usos y hay usos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, por cierto que el evento lo cerró Gilberto Santa Rosa. Quedó muy bueno la parte de Gilberto Santa Rosa también. Yo tenía una expectativa mayor, pero quedó bien. Quedó bien lo de Gilberto Santa Rosa. La presentación de Gilberto Santa Rosa. Yo incluso una presentación con Danilo Férez al piano, tocando una de las canciones de Pablo Milanes. No me pregunte el nombre porque yo no me acuerdo del nombre. Era un espectáculo en la parte de esa del evento. Seis cincuenta y cinco minutos. Por lo demás, el país tranquilo, como debe ser. Política, política. No, pero bueno, como se ve que usted estaba metido ahí en su Panamaya Festival. Su burbuja del Panamaya Festival. Bueno, usted no pudo pasar desapercibido. Hace rato que yo no sé lo que es tomarme fotos en lugares públicos. Hace mucho tiempo. Pero sí que había como muchas actividades el fin de semana, además, en la política. Mucho, mucho, Floro. Tuvo el Pretel Festival en Costa del Este. Bueno, arrancó la temporada de boxeo en Panamá. El sábado en el Hotel Panamá. Una cartilla buenísima, llena. Ahí tenía que estar Gonzalo. Había una banda de rock, profesor. Paradise. ¿Usted sabe quiénes son ellos? Usted tiene que pagarme para yo ir por allá. Paradise es una local, no es nacional. Una local donde canta Gaviñazo. Ahí está. ¿Usted sabe quién también está en esa banda? Él que era gerente del Banco Nacional. Hermano de una fans nuestra aquí que se consume todo el noticiero todos los días. Saludos a ella, María Isabel de León, y a su mamá. Sí, es una banda que no sé hace cuántos años la crearon y estuvo aquí esa noche. ¡Qué bien, profesor! Pusieron a la gente a saludar y a visitar. Ese tipo de eventos al aire libre, o mientras más público mejor, son fundamentales en una sociedad. Son muy importantes. Uno no lo puede ver a la luz nada más de ir a escuchar la música y ya. Es el esparcimiento necesario que necesita la gente. Ay, qué bueno. Oye, y el del Pretel fue a comer carne ahí como un salvaje. Claro. Qué rico. ¿Cuánto había que pagar? Full. Bueno, es que yo entré poro. Poro, poro. Ah, míralo. La mitad. Y ese es el que me critica a mí. No. No, ¿por qué no pagaste? ¿Por qué no pagaste? Porque me invitaron. Dice que yo quiero todo gratis. No, yo sí quería ir porque ya recibí la propaganda por Instagram. Yo vi el denuncio y me dijo, oye, esto tiene cara de estar bueno. Creo que eran 20 y algo de horario, me parece. Me parece. Y creo que era todo. Se comía todo lo que hicieran. Creo. Pero ya, ayer domingo me pagaba como Pérez se llamó el día. Pero bien. Año Nuevo Chino, también me recuerdan a Casino. Año Nuevo Chino. Año Nuevo Chino, que son muy bonitas. Feria de flores y café en boquete. En ese punto. Gracias a mí. Tengo que decir. Yo no sé si es un trabajo hecho por la embajada de China en Panamá, pero. Oye, celebración de Año Nuevo Chino en Santiago. Celebración de Año Nuevo Chino en Chitrés. Sí. Chino en David. Celebración de Año Nuevo Chino. Por todas partes. Bueno, es que tenemos a la comunidad asiática por todas partes. En toda la iglesia. No, es un reportaje de Televisión Española de la celebración del Año Nuevo Chino en España. También interesantísimo el reportaje. Sí. En Madrid. Y así por eso. Está bien, ¿no? Eso es. Son parte de nuestra sociedad. ¿Y qué digo parte? No, y parte de asimilar e entender otras culturas, que es importante. Nuestro. Eso es lo importante. Pero bien. Así que bien. El país tranquilo. No, tranquilo. Dios mío santo. Este señor todavía está en modo fin de semana, ¿no? Estoy en modo fin de semana. Qué barbaridad. Dios todo es atónito. No escucho a Gaby Carrizo. El país está. No. Flor, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué hizo usted el fin de semana? O sea, usted fue al Panamá y al festival y se quedó todo el día viendo series de ayer. Es correcto. Yo vi series también, pero me enteré de lo que estaba pasando. Así mismo, pues, me fui al Panamá y al festival a las cinco. Regresé como a la una y pico de mi casa. Ayer terminé de ver toda la parada de fauda. La que no había visto. Creo que la tres y la cuatro no había visto. Las vi todas ya. Tranquilidad total. Está pendiente de lo que dice Gaby Carrizo. ¿Qué dijo Gaby Carrizo? Bueno, dígame eso después de las siete. Que ya son las siete en punto. Para que Melisa no me esté gritando. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Siete en punto de la mañana. El servicio informativo llega gracias a Ópticas Sosa y Arango. Tenemos que la presidencia de la República emitió el decreto diecisiete del dieciocho de enero de dos mil veintitrés que adopta el formulario de declaración jurada de intereses particulares según lo dispuesto en la ley trescientos dieciséis de dos mil veintidós que sanciona el conflicto de intereses. La declaración la deben presentar los ministros, viceministros, el contralor general de la república y su subcontralor, al igual que los jefes de misiones diplomáticas, el defensor del pueblo, el superintendente de bancos de seguros, los miembros de juntas directivas de empresas del estado, los alcaldes, los vicealcaldes, los representantes de corregimiento, gobernadores, los diputados de la asamblea y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre muchos más. Buenos días, bienvenidos al pronóstico del tiempo para esta semana que iniciamos hoy veintitrés de enero. Los vientos alicios con ráfagas en el Caribe se harán sentir hacia Colombia y Venezuela. Para las costas de Panamá, especialmente hacia la comarca Gunayala y Colón, podrán sentirse hasta veinte nudos en los próximos días. Lluvias también para las provincias del Caribe y Golfo de Panamá. Las provincias del Pacífico tendrán algunos chubascos que se incrementarán hacia Darien, Panamá Este, Beraguas y Chiriquí. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Tenemos que el servicio de guardacostas de los Estados Unidos devolvió este domingo a Cuba un grupo de sesenta y ocho migrantes irregulares interceptados en el mar que se suman a otros ciento treinta y seis entregados esta semana y con ellos son mil trescientos treinta y nueve los isleños retornados desde ese país en lo que va de este año. Ya son las siete con dos minutos de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Óptica Sosayarán. Minuto informativo en Panamá en directo. Siete de la mañana con dos minutos, profesor. Y antes de comentarle lo que dijo Gaby Carrizo, si usted que no lo escuchó, hay que poner las ideas en orden. Yo amanecí, por lo menos yo amanecí ayer con las reflexiones del expresidente Martín Torrijos que revolucionaron el inicio del directorio nacional extraordinario del PRD. Eso sí lo, imagino que eso sí lo leyó. Sí, lo recibí tantas veces que no me quedó de otra que leerlo. No sé, antipático con el expresidente, por Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el señor merece que usted lea su carta y sus palabras. ¿Por qué no lo mandó a mí? No, bueno, pero en un primer instante. No esperar, no esperar que usted diga, ay, qué fastidio, qué pereza, voy a leerlo. Que voy a leerlo, ya ni modo. Sí, que lo recibí tantas veces. Yo le mandé mi comentario al expresidente Torrijos ayer. Y, evidentemente, el documento de Martín Torrijos le quitó los reflectores al directorio nacional. Evidentemente se los quitó. Y puso, iba a decir puso al país, pero eso no es verdad, porque pensar que el país respira de la vida política de los partidos son mentiras. Puso a buena parte de la opinión pública a especular, a locurar al respecto. Puso a brincar a los dirigentes actuales del PRD. Pero es una pena, es una lástima, realmente. Porque el documento está muy bien elaborado. El documento está muy bien pensado, la verdad sea dicha. Y es una lástima que la actual dirigencia del PRD, que Benicio Robinson, que Raúl Pineda, que Cristiano Adames, que el propio vicepresidente Carrizo, no hayan agarrado la bola, no se hayan puesto el guante y haberse montado en el documento de Torrijos. Yo no sé si Torrijos apira a ser candidato a presidente de la República. La verdad que el único que puede responder eso es él mismo. Pero las reflexiones que él hace allí sobre la situación de la democracia en Panamá, y ni hablar de la situación dentro del partido PRD, del cual él es parte, del cual él fue secretario general, y de la secretaría general lleva a ser presidente de la República, la descripción que él hace allí, ¿quién la puede rechazar? ¿Quién la puede rechazar? Prácticamente él hace un diagnóstico. Y en lugar de la gente decir, sobre todo los PRD, decir, oye, vale la pena que reflexionemos sobre esto, presidente Torrijos, porque tú no se da una vuelta por acá, y lo conversamos en el CEN, en el directorio, no sé cuáles son las otras instancias que tiene el PRD. Pero caerle a pelonera a Martín Torrijos porque dijo lo que dijo, eso está en el orden casi, casi de la estupidez. Casi de la estupidez. Porque tú tienes, en la vida política no es diferente a la vida de las otras facetas de la vida, dicho sea de paso. La vida política tú la tienes que lidiar con realidades. Y la realidad es que el sistema panameño está muy deteriorado. El sistema político, la democracia, los partidos políticos. ¿Y qué es lo que pasa? El PRD es el partido de mayor adherente en el país. Y que además es el partido que gobierna. Y cuando el PRD, ¿cómo es que ellos dicen? Cuando el PRD gobierna al pueblo le va mejor. Dicen ellos que al pueblo le va bien. Hay quienes dicen que a ellos le va bien. Cuando el PRD entra en esa crisis interna, desde la posición de gobierno, el país entonces lo sufre. No porque le duela que el PRD entre en crisis, no. Sino que no gobiernan porque están entonces en su intriga interna. O es que ustedes me van a decir que en estos momentos para el país es más importante saber quién va a ser el candidato a la presidencia de la república del PRD o que el PRD asuma su responsabilidad de gobierno y le marque el camino en el año y medio que le queda sobre la caja de seguro social. ¿Qué es más importante para el país? Porque al final, ¿quién será el próximo presidente del país? Eso lo vamos a dirimir los ciudadanos de este país en las urnas, pero el tema de la caja de seguro social, amigos oyentes, no se va a dirimir en la urna. Profe, permita un momentito allá en cabina, por favor. Están reportando a los oyentes, aquí me está diciendo Álvaro, Nela y los oyentes en el WhatsApp, que por radio no se entiende nada. Así que para que puedan hacer los ajustes, por favor. Ay, pero qué pereza con esto. ¡Flora, ¿está cuando? Pero no regañe a Flor. No sé por qué me regañe a mí. Dice que ya, se acaba de corregir. Gracias. ¿Eh? Tengo que levantarle la voz a Flor para que se resolviera el problema. Porque yo soy la culpable. Será, pues. Mira que se resolvió. Gracias a los oyentes. Yo le voy a decir algo frente a lo que usted explica y su raciocinio que, el cual comparto. Recordemos lo que dijo Vinicius Robinson ayer, ¿no? Que también reaccionó a, a la carta del expresidente. No, pues, que el señor no tiene reaccionó. Que, 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 que derecho tiene venir aquí a reclamar después de 13 años. Después de 13 años que se perdió. Cuando el partido tiene más de 700 mil adherentes. Entonces, eh, lo que quiero decirle es, sí, estamos frente al partido más grande del país. Que representa electoralmente, eh, una más importante de votos. Y que de alguna u otra manera, usted puede decir, el país necesita otra visión. O hay que pensar primero en el país. Pero el PRD no va a pensar primero en el país. Va a pensar primero. Bueno, ahí está la desgracia. Y por, ahí está la desgracia del país. Y por eso, el repudio que hay a los partidos políticos en general y al PRD en particular. Ahí está. Yo creo en los partidos políticos. Los partidos políticos son importantes para una democracia. Pero estoy consciente que los partidos políticos en Panamá, bueno, y en buena parte del mundo también. Se han quedado muy por detrás de las expectativas de la población. Entonces, allí vienen las consecuencias. Mire, ve. Mire, yo pensé que usted lo que me iba a decir es que Benicio Robinson le iba a contestar a Torrijos. No que se ha perdido por 13 años, pero Martín Torrijos no se ha perdido por 13 años. Aquí lo hemos entrevistado un par de veces. Lo que yo pensé que iba a decir Benicio Robinson es que esa crisis que Martín Torrijos le señala al PRD es que Martín Torrijos tiene su cuota de responsabilidad en esa crisis. La tiene. ¿Y por qué la tiene? Por algo que yo viví también desde otro ángulo o desde otro lado de la acera. Cuando los dirigentes de los partidos les entra esta obsesión por hacer crecer al partido, hay que inscribir, hay que inscribir, hay que inscribir, y que tenemos que demostrar que somos el partido más grande, y etcétera, y no te das cuenta. ¿Y eso por qué lo haces? Porque hay que inscribir, hay que inscribir, hay que inscribir. Si el PRD pudiera inscribir y decir que tiene un millón de inscritos, lo hacen, créanme. ¿Y eso para qué? Supuestamente para asegurar el triunfo. ¿Pero qué pasa? Que ese es un triunfo a costa de, cuando tú abres las puertas y las ventanas de un partido para que entren que caben 100, ahí te entra mucha gente decente, pero también te entra mucha gente maleante. Te entra de todo. Te entran los buenos, los malos y los peos. Te entran de todo. Cuando tú te vuelves loco, vamos a hacer crecer esto. Para que no somos el partido más grande. Nadie nos puede vencer. Ah, pero espérate, cuando tú haces eso, sin filtros, tú sabes que ahí te va a venir de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando ahí te viene de todo? Comienza a imponerse el electorerismo. Puro y duro. Pues como lo que yo quiero es ganar, como lo que yo quiero es ganar las elecciones, ganar la presidencia de la república, ganar la mayoría de diputados, ganar la mayoría de alcaldes y representantes, vamos con lo que tenemos. Oye, pero tú sabes que fulano tiene fama de maleante en el corregimiento donde vive. Y tú sabes que fulano estuvo involucrado en un tema de droga. Y tú sabes que me engano, que profesionalmente está acusado. Y no importa, el tipo trae votos. Como trae votos y el objetivo es ganar, no me importa. Después vemos eso. Y ahí están las consecuencias de lo que está pasando en el PRD. Yo le tengo que decir, yo, que políticamente, cuando era militante y dirigente político, adversé duro al PRD, yo le tengo que decir hoy que el PRD que yo veo hoy, no es ni la sombra de lo que se pudo haber visto incluso en dictadura. Y eso se lo dije a ustedes aquí un día. Busque los secretarios generales y los presidentes del partido PRD en dictadura. Y busque secretario general y presidente actual. No hay términos de comparación, incluyendo en dictadura. Fíjese. ¿Y eso qué es? No es otra cosa que el deterioro de un partido político. Cuando se impone el maletín de plata al talento político. Oye, pero fulano políticamente es un dirigente. Pero aquí tenemos que ir a los nuestros. Digamos. Y entonces el clientelismo del cual hablamos en las elecciones nacionales no es diferente en las primarias de los partidos grandes. Y de los chicos también. No es diferente. Entonces, los partidos políticos y la vida política del país y en consecuencia la democracia panameña está comenzando a vivir una crisis terrible. Y además es terrible, peligrosa. Vamos a ver. En Panamá, la izquierda no tiene ninguna posibilidad de alternativa electoral, por lo menos en el 2024 y dudo que hasta en el 2029. ¿La izquierda radical cubana, nicaragüense y venezolana? Ninguno. Ninguna izquierda. En Panamá, ninguna izquierda tiene probabilidad de resultado electoral. Ninguna izquierda. Ponle el matiz que quiera. Ok. Y si te vas por el lado de la derecha, que en Panamá vaya usted a saber quiénes son los de la derecha, porque aquí además a todo el mundo le da miedo identificarse, no hay un liderazgo allí que te diga, carajo, este tipo hay que prestar la atención. Yo le vengo diciendo a ustedes desde hace unos tiempos atrás que mi preocupación por Latinoamérica, de lo cual no excluyo a Panamá, porque ya esa telenovela la vimos en Venezuela, es que cuando tú ves a un sujeto como Bukele aplicando una agenda que está produciendo resultados a la población de ese país, yo no me voy a sorprender que ante la carencia de planteamiento ideológico, político, de los sectores de centro e incluso de derecha, comiencen a salir figuras con el discurso del estilo de Bukele. Con el tema de la seguridad pública, con el tema del narcotráfico, con el tema de poner en cintura al órgano legislativo si no hace lo que él quiere, y entonces que la población va a decir, oye, por ahí va la cosa, mira, por ahí va la cosa. Ya se telenovela la vimos en Venezuela, frente al deterioro dramático de los dos actores más importantes de la política venezolana después de la dictadura de Pérez Jiménez, Acción Democrática y Copey. El deterioro fue tal y los niveles de corrupción fueron tan escandalosos que un día los venezolanos dijeron, no sabes qué, hasta aquí llega esta historia, nos fijamos para la mierda todos, y eligieron a Chávez. Y ahí está Maduro, que no se lo pueden sacar de encima. Bueno, pero lo mismo pasó con Bolsonaro. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Bueno, pero Bolsonaro ya lo sacaron a punta de bote. Claro, pero es el resultado de una serie política. Pero Bukele se va a reelegir. Ojo con eso. Si Bukele no se fue a reelegir, yo ni estuviera hablando de Bukele. Pero es que estoy viendo lo que está pasando en El Salvador, y estoy viendo lo que está pasando en Latinoamérica. Bolsonaro ya lo sacaron, Bolsonaro ya es historia, Bolsonaro ya es. Pero López Obrador se va a reelegir, no él. Pero el partido va a continuar. ¿A dónde? ¿A dónde? En México. ¿Quién está hablando de México? No, pero no me saqué. ¿Quién está hablando de México? No me saqué a Bukele nada más. Pero es que yo no tengo nada que ver con México porque la receta mexicana no es la que las poblaciones latinoamericanas están buscando. Eso es un problema de los mexicanos. Luego del agotamiento del PAN y del PRI. Ahí está. Pero el guacho ese que es el señor este López Obrador, los mexicanos sabrán lo que están haciendo con él. Si lo quieren reelegir, si quieren reelegir a su partido, eso es otra historia muy diferente del resto de Latinoamérica. El resto de Latinoamérica se está debatiendo con problemas graves que no es que México no los tenga. Cuidado. Pero ¿cómo es que estoy tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos? No sé cuál es un dicho que ellos tienen. Esa proximidad con Estados Unidos los hace ser tanto más diferente al resto. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando tú ves estos deterioros de los partidos políticos, cuando tú ves el deterioro del sistema, al final la gente dice, ¿y sabes qué? Hala la cadena y que se vayan todos al fondo. Y sácale a alguien del paquete, del fondo del paquete, y este es el que es ahora. Y van a ver qué van a hacer. Eso es muy peligroso. Y la responsabilidad de que eso ocurra es de los partidos políticos. Precisamente porque han perdido el norte. Y claro, que te vas a encontrar con actores de la vida política como Martinelli, que son personas perturbadoras del sistema. Son perturbadoras del sistema. Y eso enreda más el asunto. Eso confunde más el asunto. Entonces la gente, no, pero robó, pero hizo. No, pero él se sabía quién era el que mandaba. Él se ponía orden. Pero robó, pero hizo. Dicen algunos. Dicen algunos. Allí tú estás en presencia del deterioro del sistema. Y cuando el sistema se deteriora, pues entonces te sale, como dicen los hípicos, un palo loco que después lo vas a lamentar. Entonces, el documento, volviendo al inicio, de Martín Torrijos está muy bueno, muy bien elaborado, muy bien planteado, muy bien enfocado desde el punto de vista del país y desde el punto de vista del Partido PRD. Pero ojo, y a mí me corresponde con toda la responsabilidad decirlo, pero Martín Torrijos tiene su cuota aparte en esto. La tiene. No digo que es el único responsable, pero que tiene una cuota aparte. ¿Cuánto le quieres asignar? ¿10%? ¿20%? ¿5%? La tiene. Una cuota la tiene. Y reitero, ¿por qué? Porque ese afán de hacer crecer a los partidos en inscripción. O sea, como tú me explicas un país tan chiquito, la mitad de la población prácticamente de la ciudadanía, no de la población de la ciudadanía, está en los partidos políticos. ¿Ustedes creen que eso es serio de verdad? ¿Ustedes creen que eso es serio de verdad? Eso no es serio. Eso no tiene presentación. Y entonces te encuentras con fenómenos de partidos como el PRD, que con toda la cantidad de rentes, ha perdido consecutivamente dos elecciones. Con toda la cantidad de rentes ha perdido. Y si algo ocurra, muchas cosas, yo no entendería cómo el PRD gana en la próxima elección. De verdad. No tengo nada particularmente contra el PRD así de que me saque del carril. No, no, pero si hago el análisis, yo no entiendo cómo el PRD puede ganar la próxima elección. Mentira, sí entiendo una parte. Pero por lo demás, no entiendo cómo la puede ganar. Y es que te valen los 750 mil ingresos si puedes perder las elecciones. Y te encuentras con otro fenómeno de partidos que tienen cuatro gatitos, pero se meten en una alianza y sacan más votos que inscritos. ¿Por qué? Por algo que se llama la oferta electoral. Entonces, nada de esto ya nos debe sorprender porque esto no va por buen camino. Y mientras se quiera seguir acelerando el debate político-electoral, porque, bueno, el calendario sigue avanzando. Fíjense el titular que había ahí en la prensa, si no me equivoco. Los fondos del IBM bajaron 14%, creo, en un año. ¿De qué nos va a servir quién es el próximo presidente si un día nos vamos a despertar y no va a haber platas a pagar a los jubilados? O sea, pongamos prioridades. Pongamos prioridades. Ahí vi ayer al ministro Sabon y hablando ahora del financiamiento del cuarto puente. Vete pa'l carajo. Ahora me vas a hablar del cuarto puente. Cuando te queda año y medio. Bueno, pero estamos en campaña, profesor. Usted lo vaticinó. Ahora no se ponga bravo, porque usted lo dijo el año pasado. Estamos en campaña de momento de quedar callado, porque haga lo que quiera. No, 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 no. Usted lo vaticinó hace cuatro meses. Claro. Pero ¿y entonces? Bueno, dejé tranquilo hacerle el hombre su trabajo. Estamos felices. Él puede decir todavía que está en su gobierno y que todavía le queda tiempo para trabajar. Ajá. Ahora dígame, responsablemente, ¿qué es lo más importante para el país? En este momento, para mí lo más importante es la caja de seguros sociales. Por encima de cualquier cosa. Para mí es por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Bueno, la deuda. La deuda de Panamá también me preocupa. No, a mí eso no me preocupa. Me preocupa la caja de seguros sociales. Porque si la caja de seguros sociales sucumbe, ¿qué deuda ni qué nada? ¿Qué es el país entero el que va a sucumbir? Y no es que sucumbe la caja de seguros sociales como institución, como un todo. Sino si el programa de invalidez, veje y muerte sucumbe, yo no le puedo explicar el caos social que va a haber. Lo de julio va a ser un relajo. Lo de julio del año pasado va a ser un relajo. Se fue la señal, Melisa. Lo increíble es que nadie se quiera tomar el riesgo. ¿Qué le dicen acá? Acá no me dicen nada. Los oyentes están ahí sintonizando. Estamos bien con la señal. Ok. Ah, bueno, es que esto me lo escribieron a las 7 y 8 minutos. Ay, no. ¿Qué es lo que usted dice, Flora? No, no, no. Está bien. ¿Cómo dice el titular de la prensa hoy? Hay un titular hoy. Ya le digo. 14% dice. Entonces, yo no digo que esté mal que los partidos comiencen ya a preparar la agenda electoral. De lo que harán va. Reservas del IVM, invalidez, veje y muerte, caen 14% en un año. Bajo la firma de Yolanda Sandoval. El subsistema exclusivamente de beneficios definidos de pensiones se está terminando de hundir. Los informes actuariales han pronosticado el fin de sus reservas en el año 2024, es decir, el mismo año de las elecciones. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, lo ha validado mientras que el gobierno lo reconoce sin que se sepa ni cómo ni cuándo se reactivaría el diálogo para proponer una reforma. A medida que transcurren los meses y se dan a conocer los resultados financieros de cada ejercicio fiscal, queda en evidencia que el fin está cada vez más cerca. Porque los gastos no dejan de aumentar y los ingresos corrientes no son suficientes para hacerle frente a los pagos de los pensionados y jubilados. Lo de julio va a ser una caricatura frente a lo que pudiera significar que no hay plata para pagarle a los jubilados. Explíquenme esta historia, ¿a dónde deben estar las prioridades? No, reitero, no puedo criticar a los partidos porque estén preparando sus estructuras de cara a las elecciones de mayo de 2024. Y porque además el Código Electoral establece los tiempos, las fechas, etc. No critico eso. Lo que critico es que en el caso del PRD, que es el que está debateador de turno en este momento, ahora la gestión de gobierno se entretenga en calle arriba y calle abajo dentro del PRD y no le esté diciendo al país que vamos a hacer con la caja de seguro social, puntualmente con el programa Invalidez, Bejes y Muertos. ¿Cómo que dicen ahí en la calle que querías ser reina que tira besitos? ¿Querías gobernar el país? Asume tu responsabilidad. No lo están asumiendo. No lo van a hacer. ¿Pero qué no lo van a hacer? Bueno, ¿a nosotros qué nos toca? Fiscalizar. ¿No hay hora de decir que no lo van a hacer ya? Fiscalizar. Fiscalizar y repetirlo siempre. No, no, no. En este caso no es fiscalizar. ¿Por qué no? Exigir. Exigir, presionar. Que gobierne. Tú estás en la asamblea para gobernar. Tú estás en el ejecutivo para gobernar. Asume tu responsabilidad como diputado y como órgano ejecutivo y márcale al país un camino con el tema del programa Invalidez y Muertos. Es un tema de responsabilidad. No, no, no. A nosotros, a los gobernados, no nos toca sentarnos a ver si lo van a hacer o no lo van a hacer. A nosotros los gobernados nos corresponde decirle a los gobernantes, hagan su trabajo. Preparan a su partido para elecciones. Está bien, perfecto. No hay problema con eso. Pero si ustedes querían gobernar, gobiernen. Hagan lo que corresponde al partido que ganó las elecciones en el ejecutivo y que ganó la mayoría en el legislativo. Nadie lo obliga a querer ser gobernante. Tienen que cumplir con su responsabilidad. Lo tienen que hacer. Cierren los ojos por un segundo. Imagínense que esta administración de Cortizo y esta asamblea simplemente se cruce de brazos con el programa Invalidez y Muertos. No le voy a decir que Perú se va a quedar chiquito en la de nosotros. En el 2024 con el nuevo gobierno. Pero aquí proporciones guardadas. ¿Puede pasar algo similar? Proporciones guardadas. Proporciones guardadas. Porque es lo que va a ocurrir. El próximo gobierno, quien gane las elecciones, va a querer venir que hay reformas constitucionales, que no se quede. Y un día hay que, oye, pero no hay plata para pagarle a los pensionados. ¡Ja! Va a ver arde Troya. Va a ver cómo arde Troya. No puede ser. O sea, responsablemente, este gobierno tiene que gobernar. Y bueno, ¿a dónde está el liderazgo? Convoque a los miembros de la oposición, convoque a los sindicatos, nuevamente, presentenle la película y digan, señores, es que este no es un problema de cortizo. Este es un problema de que si con cortizo o sin cortizo es que tome una decisión. Y el país lo tiene que, así, el país lo tiene que entender. No es que lo debe entender. Lo tiene que entender el país. ¿Y qué van a ser medidas impopulares? Van a hacerla. Pero hay que asumir la responsabilidad de lo contrario que hay. Pero tenga fe en el PRD. Raúl Pineda dice que ellos tienen la mayoría de asamblea, tienen la contraloría, tienen la... Flor, no ha llegado el contacto del CIM al invitado. Flor. No, se lo mandé ayer. No, dice que no la diga. ¿Quién está escribiendo? Lo que le quiero decir, profesor, es que para el PRD, usted puede dar toda esa explicación y yo la comparto. En gran medida, yo la comparto. Lo que creo que hay que agregarle es el tema de la deuda, que usted dice que no es importante, para mí sí lo es. Pero... No es importante. Cuidado, que no es importante. Lo que quiero decir es... El problema de la deuda se agrava, se aprende a invalidez y a invalidez y a muerte. No sé. Pero, para ver, usted no puede sacar plata de donde no la hay. Mientras el déficit sigue creciendo, va a ser más difícil de sacar platica. Eso hay que entenderlo. Entonces, lo que le quiero decir es, para el PRD no hay problema. Raúl Pineda también se le vino encima al expresidente Torrijo, diciendo que ellos gobiernan para el país. Y que tienen la mayoría de la asamblea y que tienen la presidencia, etcétera, etcétera. Y para ustedes contar, ¿no? Para el partido, para los líderes del partido, no hay problema. Incluso, el inicio Robinson dijo que Valvín Herrera no ganó por culpa del señor Martín Torrijo. Por su gestión. En pocas palabras. Sí, pero es que... Te voy a hacer una confesión. A mí me cuesta prestarle atención a todos los personajes que usted acaba de mencionar. Me cuesta. De verdad, a mí me cuesta muchísimo. Me cuesta porque son tipos políticamente para mí cero formación. cero formación política. Lo respeto como seres humanos que son, pero hasta ahí. Políticamente hablando, cero formación política. De lo que ellos sí saben es de del populismo y de... ¿cómo se llama esto? Y del clientelismo. De eso sí, ellos son expertos, cosas que yo nunca podré entender. Pero yo, políticamente, a esos sujetos no les puedo parabolar. No puedo. Ni aunque quiera les puedo parabolar. ¿Por qué? Busca del tracking político. A ver, ¿cuál es? No me hay que ganar elecciones nada más. Porque si así fuera, un presidencial de este país sería el diputado Vómito. Porque el diputado Vómito gana todas las elecciones. ¿O no? Entonces, políticamente, tú no mides a una persona solamente por resultados electorales. ¿No? Ahora vamos a hablar con alguien a quien yo, políticamente, sí respeto. Porque una persona formada, preparada, a lo mejor no coincidimos en muchas de las cosas con visión política y ideológica, pero es una persona que se prepara, que estudia. Pero yo no puedo pararle bola, Gonzalo, a una persona que yo sé que, políticamente, ni raja, ni preste el hacha. Ah, que en matraqueo y en cosas como esta son buenos. Ah, bueno, sí, está bien. No lo voy a negar. Por eso pongo el símil con el diputado Vómito. Si por eso fuera, sería excelente. Ya lo sé. Así que no, pero bueno. Esa es la consecuencia de la degradación de la vida política del país. Y la están... Cuidado, en el PRS se siente más fuerte porque es el partido más grande. Pero dígame cómo andan los otros partidos. Bueno, yo no escucho a nadie. A nadie. Dígame de los otros partidos. Tú dirías que son un techado de virtud. No, no, no. Esas son las consecuencias de abandonar el debate político, el debate ideológico y quedarse solamente en el electorerismo puro y duro. Puro y duro. Pero bueno, lo cierto es que Martín Torrijos en su documento no dijo que va a aspirar, ¿no? No, no. No, no aspiraba a nada. No dijo. Sino hizo un análisis y un diagnóstico de lo que le está pasando a la vida democrática del país. Sí, un análisis que a mi juicio por lo que yo leí en las redes sociales y en los comentarios de las mismas reflexiones que él publicó, le disgustaron a los miembros del PRD pero que causó como agrado dentro de gente que no es PRD otro ciudadano que no está en el gobierno de flor diga Gonzalo. No, que lo importante aquí es ver la contradicción que hay entre lo que dicen quienes dirigen las riendas del país frente a lo que significó la carta, ¿no? Porque quienes dirigen las riendas del país sobre todo a nivel legislativo flor la carta no sirve, ¿no? Pero todos se ven a reaccionar automáticamente el primero en reaccionar fue Raúl Pineda si no me equivoco. Hay otro individuo en política crece o se achica en ese momento porque si todos los que hablaron del gobierno y de la asamblea sobre el documento de Martín Torrío hubieran dicho hombre, válido ojalá el presidente venga y lo debatamos acá adentro se crece pero cuando le caes a pelonera por lo que el tipo dijo te achicas hay quienes dicen que eso es enanismo político Bueno, ya tenemos listo